SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete al canal! El Viacrucis de las Rosas de Papel. Té algunas presentaciones próximas en algunas localidades de nuestra comarca. En parlaremos con él, pero primero abordaremos un tema importante. Podríamos decir que él es un ejemplo de esfuerzo, de superación, de demostrar que si una persona se lo clava en el cap, lo puede conseguir. Esporte adaptado, una pista. Aquí veuen la samarreta del club de hockey. Es el Levante Masclets. Una altra pista del primer tema que avui posem damunt de la taula és esta pilota. Esta pilota que està adaptada a persones que van en cadira de rodes elèctriques, a la qual s'adapta este aparell per a colpejar esta pilota. Tot això ho té molt assumit i treballa amb això la persona que ens acompanya i que ja els presenta. És d'ací, del grau. És grauero de tota la vida. Hola, Juan Úbeda. Juan, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, gràcies per acompanyar-nos. Deixas-hi la samarreta, per cert. Te dimme el número de 7, que és el teu número, veritat. Sí, sí. Bueno, grauero, tens 25 anys. Des de quan estàs? Estàs en la lliga que s'anomena HSRE, hockey en silla de ruedas elèctrica. Ara, en el levant de masclets, des de quan? No fa molt, no? No, porté des de la temporada passada. Temporada passada. I com va sorgir? Perquè tu ja tenies passió per l'esport. Sí, va ser a raïs de la pandèmia, que jo estava en casa i volia fer algun tipus d'esport i em van vindre a provar d'un altre esport, que va ser la botxa, que és molt paregut a la petanca, que és una petanca tipus adaptada per a persones amb molta, poca mobilitat. Hi ha dos tipus, una que és un tipus de tobogán i una altra que es tira en la mà. Però això era, ho vaig fer molt bé, però tu volies un poc més de vidilla, no? Sí, jo volia més alguna cosa més mogut. Això, aquest esport, és individual i jo volia alguna cosa més en equip, un poc més d'adrenalina, més emoció. Volies més marxa. I, Lores, i el vaig acceptar des d'un primer moment, des de la temporada passada que estàs. Clar, els diumenges, no? Tu el desplaces a València per a aquest entrenament en tot l'equip? Sí, entrenem una volta a la setmana, que són el diumenges, de deu a una i mitja, en el poliesportiu de la Universitat de Ciència d'Esport de València. I després, jo, per no comptar, entrené tres voltes a la setmana, en el poliesportiu de Gandia. Què t'aporta el que estàs fent, Juan? Ja m'agrada molt. És un deport que m'agrada. Jo no ho sabia fins que el vaig descobrir. I vas a continuar, suposo. Sí, sí, sí. I una cosa, he mostrat jo. Tenim així, perquè en la cadira de rodes elèctrica, en la qual estàs ara, que és la tua companyera, no? De dia rere dia, no és la que jugues, no? És una adaptada per a poder enganxar el que he mostrat al principi, que és aquest aparell en el qual es colpeja la pilota, no? Són caïres especials que agarren una velocitat rau elevada, que són 15 quilòmetres, però ara no és com la que actualment me desplace en la meva vida. Té que, són molt especials, perquè té proteccions. L'esport que hi ha consistit en aurèl, en un poquet de contacte. Algún xoc que altre dia. Sí. N'hi ha que protegir la cadira. Sí, jo ja he buscat una volta, entrenant jo soles, he buscat la caïda, un susto molt gran. Imagini, però anem amb protecció, no? No. Ah. N'hi ha equips internacionals que em porten casc, però nosaltres no. I protegir la cadira perquè no val quatre duros. No. La cadira. Comentàvem abans, n'hi ha clubs que aquesta cadira que gasteu per a jugar està subvencionada, hi ha clubs, a través de federacions, que està subvencionada o no? Correcte. En el meu cas, que és el Levant, nosaltres tenim la Fundació del Levant, que ens ajuda un poquet a subvencions d'arreglos a les caïdes, desplaçaments a campionats i tot això. Juan, des de quan vas, crec que des dels quatre anys vas ser en cadira de rodes. Sí. En tens 25 ara. Sí. Més de 20 anys en cadira de rodes. Suposo que es fa dur el dia a dia, perquè encara estem parlant que sí, anem avançant, no parlem ja només de Gandia, sinó de les ciutats en general, les localitats, continuen havent moltes barreres, no són tan accessibles com haurien de ser, no? Sí. Ni anca ni a moltes llocs que no estan accessibles. Bueno, anem millorant. Rosana, Ramona, perdona, Ramona i Juan Fernando. Sí, correcte. Que sonen aquests noms? Sí, que sonen els meus pares. Estos pares. Suposo que un apollo incondicional i, no sé, què opinen de tot el que estàs fent, de la teva aventura esportiva ara amb el Levant de Masclets. Molt bé. Estàs loco, Juan. Sí, sí, perquè la meva mare li va a ir a un pare. Un dia, jo vaig anar i va a estar en el entrenador i la meva mare li va a ir a un pare. Si n'em és pa' quedar-nos i vaig ser a la xina. S'ha demes pa' quedar-nos. Sí. I pa' anar, pues no me muevo, no? La veritat. Distrofia muscular negativa de meroxina. Esa és la malaltia que tú patixes, no? Sí. Ho tens ja assumit. És la teva companyera des dels inicis, no? Sí. Coneixes, crec que són dos casos els que n'hi ha en tot l'estat espanyol, no? Sí. Has tingut possibilitat de conèixer altres persones? Sí, és de la xica, n'hi ha una altra xica que és de Reus, si no recordo mal, vas anar tocant jo a la minut a conèixer a la xica. I està bé, no? Sí, sí. Compartir. Tinc contacte amb ella i tot. Les teus amistats, es fa complicat el seguir el ritme dels amics, les amigues o tu no tens cap problema? A veure, jo des de la pandèmia ha estat un poquet més tardat, però antes de la pandèmia ha anat a la discoteca, m'han anat a festar els meus amics, ha fet una vida entre cometes normal. Saps, Juan, que sempre m'agrada parlar amb persones com tu perquè sou referents per a moltes persones que a la mínima s'afonen, però tu podries, vol dir que ja és un missatge, no? Perquè qualsevol situació complicada pot superar-se. Sí. En aquesta vida no n'hi ha que parar. N'hi ha que afrontar i superar els seus límits. Bueno, no n'hi ha que parar i tu no pares. N'hi ha que parar de l'esport. Però és que després, també, Juan Òvedà ja va estar l'any passat en el Festival Mediterrània perquè és DJ i ho ha fet tan bé que li han dit, escolta, Juan, l'any que ve tornes i en agost tornes com a DJ al Festival Mediterrània. Sí. Se te fa un somriure. Sí, perquè este any, justament el primer dia, em van dir que vaig a contribuir a debutar en casa. Ah. Com va ser aquesta primera experiència? I com va sorgir la possibilitat? Perquè això de DJ, des de quan el ve? Sí. Pues jo tinc els meus estudis de fer el cicle mitjà de imatge i sol en el VLF-20 i a raig d'ahí vaig acabar el cicle, com a mi no m'agrada estudiar molt, no vaig fer el superior, me vaig quedar en el mitjà i ahí m'ha quedat. I vaig estrenar per la vía de DJ. Sí. Com recordes? El vaig estrenar l'any passat en el Festival Mediterrània, però bueno, tu ja tenies, havies fet alguns bolos, entre cometes, en actes culturals per allò d'amenitzar la velada. Correcte, sí, però jo l'any passat va ser el primer any que vaig debutar com a DJ oficial en un festival. I com recordes ese moment? Estaves nerviós o no? Pues la veritat que sí, que un poquet, perquè actuar davant de tu, de molta gent, és molt impressionant. Quan el pute és a la edat d'un escenari i dos a tantes em mirant, te dius, ostres a dir, què passa? Clar, tots pendents de tu i seguint el ritme que tu marques. Quin estil de música saps punxar? A veure, en el festival posa música comercial, que es coneix molt. Un poquet de reggaeton, electrònica, tot més plat. Ah, això no falla. No. Es mou, es remola la pista. Doncs bé, volíem fer-nos resò del teu cas, Juan. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I és un luxe parlar amb persones com tu, que a aquests 25 anys que tens ja estàs demostrant molt i encara molt que queda per fer. Perquè, una cosa, si tingués que triar entre l'esport, en este camí que estàs fent, i la música, si tingués que triar, sabries què fer? A mi, sincerament, m'agrada més l'esport i la música, també m'agrada molt. Vamos, que ni una ni l'altra que te la lleven. Sí, i també tinc un objectiu, que és poder trobar en la selecció espanyola de hockey i de rodes. Ah, això és factible, és possible. Sí, perquè l'any passat tinc dos companys en el nou equip que se'n van anar al Mundial, de hockey i de rodes. Clar, però això suposarà molta disciplina i complir les hores d'entrenaments. Tu estàs disposat a tot el que fas a faltar. Sí, sí. I en casa continuant recolzant-te, apoyant-te, no? Sí, sí. Amb que el mamà diu que és un poquet complicat a l'hora dels desplaçaments i anar fora a entrenar i tot això, però sí. Però bé, que tinga molt clar Ramona, que a veure qui li diu que no, a Juan Úbeda. Ningú s'ha de avisar a dir-li que no. Bé, la veritat és que fa molt, no?, tindre a Juan Fernando i a Ramona com a pare i mare, i aquesta unió familiar que fa possible que tu sigues i estigues fent el que estàs fent. Bé, i orgullós de ser grauero, no? Sí, molt orgullós. També vaig a nombrar la meva germana, que jo també tinc una germana. Què li diu? Maria. Maria. Que és dos anys més 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 que jo, que ella m'apoya molt. Sempre està darrere de mi, recolzant-me. I tu li fas casa tot el que diu? Sí. Bueno, a Valtés. A Valtés. Tens criteri propi, està molt bé. Juan, moltes gràcies, una forta abraçada i seguim el teu rastre. Moltes gràcies, sí, gràcies per haver compartit aquest moment. I ens veiem en els partits de Levant de Masclets i ens veiem en el Festival Mediterrània. Correcte. D'este mes d'agost. Correcte. Gràcies, Juan. Adeu. Una abraçada. Ja hem vist, Juan Úbeda, d'Astit del Grau, que està en el Levant de Masclets, en aquesta lliga del Club Hòquei sobre cadira de rodes elèctrica. I a punta alt, tant de la música com en l'esport. I d'esport adaptat i de música, passem a parlar de literatura. La novela recorre las calles de Vallecas en los años 70. Por los escenarios de este barrio se entelazan tres historias agitadas que discurren entre la zozobra y las anomalías sociales que marcaron la vida de las personas de Vallecas y de otros muchos lugares del país. Es la introducción a la historia que ens conta este llibre que tica les mans, el Viacrucis de las Rosas de Papel. Está editat en la editorial Club Universitario. Y el seu autor está a nosaltes para parlar de esta segona novela. De la primera ya es para parlar, ya ne m'ha recordar-ho. Benjamin Maceda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, hola de nuevo. Bueno, aquí has traído a la anterior criatura historias de amor y desamor, de la que ya hablamos, que te ha dado y te está dando muchas satisfacciones. Pero vienes a hablar del hermano más pequeño que ha salido ahora, el Viacrucis de las Rosas de Papel. De Papel, sí. Ahora hablaremos porque tienes ya fechas cerradas para presentaciones aquí en la comarca de la Safor. ¿Cómo surge el Viacrucis de las Rosas de Papel? Una historia que engancha. Bueno, en realidad yo siempre trato de llegar a lo profundo de la gente, al alma de la gente. Y las otras historias iban de historias de amor entre personas y desamor y tenía otros componentes, pero fundamentalmente era esto. Y esto, sobre todo, trata de la historia de un padre y un hijo. Y ese es el eje sobre el que giran todas las partes de la novela. Y después, colateralmente, hay otras tres o cuatro historias que, digamos, para mí tienen mucho sentido, pero al final los lazos entre padres e hijos es lo que trato de resaltar. ¿Esta historia la tenías ya en mente? ¿Has estado mucho tiempo trabajándola? Sí. Bueno, llevo tres años porque yo trabajo las novelas en paralelo. Y entonces esta, cuando estaba acabando la otra, ya me puse con esta. Ya estabas manos a la hora. Vino la pandemia y en la pandemia ya conseguí ya más o menos acabarla. Nos ubica en las calles de Vallecas. Vallecas, sí. ¿Un escenario conocido por ti? Sí, más o menos lo conozco, pero sobre todo me he documentado, más que conocerlo físicamente. Lo que pasa es que Vallecas tenía varias cuestiones. Una, el índice de criminalidad que tenía en esos años, y para mí, para el entorno de la novela es importante, tengamos en cuenta que es un hijo que meten a la cárcel por haber matado a una persona que en realidad no la mató. Y entonces su padre deja su vida para sacar a su hijo de la cárcel y que no se pudre allí 40 años. Ese es el tema. Entonces, Vallecas, por otra parte, en aquellos años tenía un problema profundo de droga, que es otra de las cosas que van sazonando todas las partes de la novela. Entonces me pareció que era de lo que conocía lo más adecuado para tratar el tema que quería tratar. Claro. Hablemos, Benjamín, de ese hijo, ¿no? Acusado de un crimen y su historia transcurre por las cárceles de Madrid. Miguel, háblanos de ese personaje. ¿Cómo lo trabajas? ¿Ha ido evolucionando solo o tú ya le has marcado? Bueno, cuando te pones en marcha con la novela, al final los personajes son los que dicen dónde quieren llevar. El autor lo que hace, bajo mi punto de vista, es conducirlos y llevarlos de la mano. Pero el personaje es, sales de Gandía y quieres ir a Catarroja y posiblemente acabas de enviar. Entonces realmente hay que saber por dónde va y dejarle que vaya. Y yo creo que en eso se interpretará a los personajes. ¿Podríamos decir que esa familia, con el hijo acusado y en la cárcel Miguel, podría ser una de muchas familias del mismo perfil, de la misma estructura, de los mismos problemas, los mismos sufrimientos del día tras día para mantenerse a flote? Claro, en Madrid, igual que en Valencia, igual que en todas las grandes ciudades, tiene un aluvión de gentes que vienen de la periferia, de otras provincias. Y los problemas, si vamos a los barrios de Valencia, tendríamos un problema muy similar. El barrio de la Luz, tendríamos unos problemas muy similares. Lo que pasa es que para mí me era más atractivo ir a Vallecas. Entonces realmente es gente que llega del campo y se instala en la ciudad y tiene los problemas justos del que tiene que partir de cero o de menos cero. De hecho, tú al principio, un poquito por ese escenario extremo en cuanto al día a día, tú al principio de la redacción de la novela ya dejas de ver algo, hablas de exterradios creando reverberaciones caprichosas. En el aire flotaban algunas nubes negras, noticias desafortunadas. Sí, bueno, todos cuando empezamos un día, cuando empezamos una semana, nos parece que va a ser la gran semana y después la semana nos da bastantes disgustos. Y esto en general nos pasa a todos. Entonces realmente lo que viene a decir es que es el fin de semana y realmente lo que te espera a lo largo de la próxima semana, lo que le espera a Miguel, son bastantes desgracias. ¿Vivís sin encontrar el sentido de la vida? La vida muchas veces te zarandea y te deja a los pies de los caballos. Tengamos en cuenta que en paralelo hay otra historia que es la de Iván con su madre, que Iván se niega a trabajar, cosa que en aquellos días era bastante asiduo, y llega a maltratar a su madre y es paralela, pero se va entrecruzando y digamos que al final confluyen las tres o cuatro historias. Y es otra de las cuestiones, hay otra historia que es la de los problemas que se abordaba ya hace tres años y que ahora está muy en boga, que es el problema de los centros de la tercera edad, que estamos haciendo con estos centros, a quien aparcamos ahí, porque al final estamos aparcando a muchas gentes que las dejamos ya un poco fuera de todo el circuito de los que vivimos los demás. Entonces, luego está el problema de la justicia, yo creo que la justicia ahora está en de huelga, con lo cual están en un estado perfecto, pero a mí me parece que o cambia mucho o vamos a tener serios problemas de tener una justicia justa. Así es, cada vez menos justa. Y esto es de lo que pasa porque al final el que vaya a la cárcel, que además en la vida real ha pasado 10 o 12 veces que yo tenga contabilizadas, son errores judiciales y policiales. Con lo cual, evidentemente, alguien debería tratar de poner solución a todo esto que no la tiene. Así es. Bueno, vamos a dar las fechas, recordaremos luego dentro de un momento, cuando acabemos la charla, están cerradas ya, en Gandía es el 1 de junio, presentas en Gandía el Viacrucis de las Rosas de Papel, en la Biblioteca Central, el Salón de Actos, a las 7 y media de la tarde. A las 7 y media. Y el día 9 de junio la presentas en Villalonga, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, también a las 7 y media. Sí, y el 22 de junio en Valencia, en la Biblioteca Arrancapins. Así es. Bueno, tú comentas al principio... Y luego sigo por toda España porque... Sí, es la ruta. Sigo a Albierzo y luego iré hasta Madrid y ya os iré informando por si queréis hacer alguna reseña. Perfecto. Una cosita, comentabas ahora de esas situaciones reales, ¿no?, que forman parte del día a día de muchas personas en muchas familias. Son realidades crudas, difíciles de mascar. Así es. Tú al principio avisas, los hechos son fruto de la fantasía y cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Es eso. Pero los hechos... Pero te gusta estar atado a la realidad. Sí. De hecho, era tan real que el centro de la tercera edad, luego revisando, ya cuando estaba escrita la novela, resulta que había uno que coincidía exactamente. Entonces tuve que desmontar todos los nombres en ese sentido. Y sí que, ya digo, el caso del padre Coraje se ha repetido en todas las partes de España y a lo largo del tiempo. Y con este dramatismo que yo expreso en el libro, yo al final trato de sacar que hay entre un padre y un hijo. Porque, evidentemente, el amor al final tiene muchas... El amor de un compañero, de una compañera, el amor de alguien que ves y ya no vuelves a encontrar, pero luego el amor de un padre y un hijo es peculiar. Estas cuestiones de que el padre y el hijo son amigos yo no las llego a comprender. El padre es padre y el hijo es hijo. Y yo creo que el padre se deja la piel para que el hijo pueda seguir siendo su hijo. Acaba de salir, ¿no? Está calentita, calentita, ¿no? Sí, sí, está reciente. ¿Ya has hecho alguna presentación o van a ser las primeras? No, no. ¿La primera es la de Gandía, el 1 de junio? Sí, y la de Villalonga, luego voy a Valencia, acabaré también en Madrid. Voy también el... Este sábado voy a Alicante, a la Feria del Libro, porque, bueno, me han invitado y, bueno, siempre es atractivo ver gente conocida, ver otras cosas. Compartir. Compartir. Compartir la literatura. Correcto. Pues animamos a la gente que tome buena nota. Ya lo podemos encontrar en el mercado, en las librerías, podemos adquirirlo. Sí, actualmente hay tres o cuatro establecimientos en Gandía que ya están disponibles. En Internet está disponible. Yo, desde luego, hay una cosa que no tengo prisa, por tanto, vamos a dejar que vaya, vamos a dejar que viva y que la novela nos diga también hasta dónde... Que vaya marcando el camino. Correcto, a seguirlo. Yo voy ahora de invitado de la novela. Perfecto. Pues el Viacrucis de las Rosas de Papel, Mejamín Maceda López, en Editorial Club Universitario. Esos son los coordenades para trobar esta novela y endinsarnos en esta parte de la historia, ¿no? Es de la transición, vides extremes, atormentades, pero formen parte de la realidad pura y dura. Mejamín, muchísimas gracias. Un placer volvernos a reencontrar en este tiempo de Magazine. Muy bien. Ya tenemos aquí historias de amor y desamor y sumamos el Viacrucis de las Rosas de Papel. Muy bien. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, siempre es un placer estar con vosotros y en este entorno muchísimo más. Siempre es un placer venir aquí. Y gracias de la atención que me dais y la posibilidad de dirigirme a la gente. Muchísimas gracias. 1 de junio en la Gandía, en la Biblioteca y en la Biblioteca Central a las 7 y media, 9 de junio en Villalonga, por lo que ahora es a favor en el ayuntamiento también a las 7 y media. Correcto, abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Daniel. Pues ponemos ya el punto final con esta novela, el Viacrucis de las Rosas de Papel, han pres nota, 1 de junio, presentación en la Biblioteca Central de Gandía y el 9 de junio en Villalonga, en el ayuntamiento. Pues en el punto final, gracias por estar ahí un día más y ya sabemos que nos acompañamos y nos esperamos cada día de dilluns a divendres. Así, en Dereza Foro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Skoda Horror Import Skoda Horror Import Patrocinad el magazín diario de Telesa For